Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Cercana a la familia de Erika Hagan, señaló que ellos confían en la inocencia del único imputado en el caso. Paro indefinido en el registro civil genera complicaciones a usuarios en el primer día de movilización. Centro de Formación Técnica Teodoro Dickel recibe la acreditación por dos años por Comisión Nacional de Acreditación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las informaciones acá en Ufro Noticias. En el inicio de la preparación del juicio oral por el homicidio de la psicóloga Erika Hagan, la Fiscalía confirmó la investigación contra funcionarios de la PDI por la sustracción del reloj de la víctima desde el departamento donde fue encontrado el cuerpo de la joven norteamericana, mientras cercanos a la familia de la psicóloga confían en la inocencia de Domingo Cofré. Asimismo, también confirman presuntas amenazas a la joven previas a su deceso. Nuevamente se retiró sin conversar con la prensa. La audiencia de preparación de juicio oral contra Domingo Cofré Ferrada por el homicidio de la psicóloga Erika Hagan, lejos de fijar las pruebas que se desarrollarán en el procedimiento, sirvió para que la defensa del ex Rondín hiciera sus descargos al tribunal. De acuerdo a los abogados, la Fiscalía no ha entregado todos los antecedentes, en particular los relacionados con las dirigencias solicitadas al FBI y las pericias al reloj que usaba la joven cuando fue ultimada. Un documento importante hoy día incluso el fiscal señaló en audiencia que no solo contenía que se le tomara declaración a Shelby Barro, una amiga de Erika Hagan, sino que además señaló que le habían pedido algunos requerimientos respecto del teléfono iPhone que ya tenía en definitiva que fue quemado. Argumento es que en su mayoría fueron desechados por el juez de garantía. Solo respecto del reloj de la víctima, la misma Fiscalía confirmó que sigue una investigación contra funcionarios policiales. Al determinar que faltaba esa evidencia, la Fiscalía abre de oficio esta investigación por el delito, por el eventual delito de hurto, y esto es lo que da origen a otra investigación que está a cargo de otro fiscal. Tengo entendido que va dirigida en contra de personal de policía e investigaciones. Pero una de las aristas que podría desarrollarse en el juicio dice en relación con el contenido del teléfono celular de Erika Hagan y que fue reducido a escombros en el amago de incendio tras el homicidio. Esta mujer, que dice ser cercana a la tía y abuela de la víctima, asegura que días antes de su muerte, la joven habría recibido amenazas que habría dado a conocer a su círculo más cercano. La familia materna es cristiana, yo también soy cristiana, y por todo lo que ha sucedido creemos que él es inocente. Se te decía recién el defensor de Domingo Goffre que habían eventualmente algunas amenazas que podrían recibir el teléfono o algo. No puedo decir nada de eso. ¿Tiene conocimiento de aquello, no? Sí. Pudo haber recibido algunas amenazas, incluso hay algunos antecedentes que así lo indican en definitiva, que podría haber recibido algún tipo de amenaza y en ese sentido también pudo haber conversado eso con sus amigos extranjeros, qué sé yo. Tanto el padre de Erika como la madre por parte del consulado no han referido en momento alguna existencia de amenazas hacia Erika. Este miércoles se comenzará a conocer los nombres de los testigos y las pruebas que se presentarán en el juicio oral, las mismas que el tribunal deberá aceptar o rechazar como parte del procedimiento para esclarecer las dudas sobre el homicidio de Erika Hegan. Bueno, ya con tarde este martes, funcionarios del registro civil se encuentran en paro indefinido tras el quiebre de la mesa con la dirección de presupuesto. Aseguran que no retomarán sus labores hasta que se les otorgue el bono de gestión institucional que se les habría prometido en la administración anterior. Más detalles en la siguiente nota. Este es el panorama que se vivía en las oficinas del registro civil de la capital regional. Servicio que mantendrá sus puertas cerradas hasta nuevo aviso. Situación que molestó a más de una decena de usuarios quienes llegaron a solicitar documentación legalizada. En este momento me he llamado hoy día para un trabajo y me encuentro con esta situación. Pero bueno, es lamentable como lo había hecho. Ojalá que se pueda dar la oportunidad para sacar el documento certificado de antecedentes y ojalá día conductor. Me parece que es pésima, aparte de que la atención se demora mucho. Esto no los conduce a nada porque van a seguir en paro y si con las mismas no les reajustan tampoco. Entonces esto no se ha terminado nunca. Siempre hacen un problema para la atención para los clientes, para los usuarios sobre todo. La movilización detonó tras el quiebre de la mesa con la dirección de presupuestos. Esto por no cumplirse la entrega del bono de gestión institucional, el cual había sido comprometido en la administración anterior. Que nos entreguen nuestro bono. Porque con eso se comprometieron y trabajamos para el bono. O sea, aquí no es una cosa que nosotros de capricho queremos un bono. Aquí hay un trabajo de por medio para obtener este bono. Durante este periodo solo se atenderán turnos éticos, mientras las cédulas de identidad que caducaron tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre. Esto gracias a un decreto que aplazaría el tiempo de vigencia. Estas medidas de mitigación son que las personas pueden llamar al call center, que es el 60370-2000, para también pedir algunos certificados y que se le van a llegar a su correo electrónico. También tenemos la página web, que es www.registrocivil.gov.cl, en que pueden obtener certificados de forma gratuita. Para Indefinido Nacional, que nuestra región cuenta con una adhesión del 100%, equivalente a aproximadamente 150 trabajadores del registro civil, quienes solo volverían a sus funciones cuando se les otorgue el bono de gestión institucional. Bueno, fíjese que felices están en el Centro de Formación Técnica Teodoro Vikel, luego que la Comisión Nacional de Acreditación les notificara que la institución fue acreditada por dos años. Detalles de este proceso y parte de la historia de este centro, en el siguiente informe. Fueron 32 alumnos y solo dos carreras, con las que el Centro de Formación Técnica Teodoro Vikel inició su camino hasta nuestros días. Jaime González, actual director académico, ha estado desde el comienzo. Fue un poco la condición visionaria de Sergio de decir, voy a agrupar las carreras técnicas y las voy a poner en el centro, en un centro de formación técnica. A él le habían solicitado al Ministerio crear un CFT al alero de la universidad. Y surge ahí entonces este centro y a mí me entregan las carreras que eran universitarias, técnicas, y me las pasan para transformar en carreras de técnico a nivel superior. Actualmente este centro alberga más de 800 alumnos y son nueve las carreras que conforman este CFT que tras 11 años de ininterrumpida labor académica consiguió la acreditación en las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado, lo que es sumamente relevante considerando que solo un 33% de estas instituciones educacionales posee esta acreditación. Y por otro lado, desde la autonomía, en diciembre del 2013, que nos entregó el Consejo Nacional de Educación, hemos demorado 20 meses en obtener esta acreditación. Y eso, más que nada, consecuencia de un trabajo arduo que hemos hecho con el Comité de Autoevaluación. Nos pusimos como meta clara a obtener esta acreditación. La hemos cumplido y estamos sumamente contentos porque los estudiantes no solamente van a poder acceder a nuevos beneficios fiscales, como son el CAE, como son varias becas nuevas que antes no tenían, sino que la institución va a poder acceder a fondos de financiamiento que antes no tenía. Para profesores y alumnos, este paso dado por el CFT Teodoro Bickel permitirá reafirmar la misión institucional, que es ser un referente en la formación de técnicos de nivel superior reconocidos por su calidad y estrecha vinculación con el sector productivo. Es un logro muy importante porque nos consolida y nos potencia para nuestro desarrollo como institución. También para los alumnos se abre una amplia posibilidad de obtener becas, financiamiento. Nosotros estamos capacitando técnicos para el mundo laboral en competencias en el área del saber, del saber hacer, sus habilidades y también su saber ser. Queremos personas éticas, íntegras. Y, efectivamente, Chile es un país que necesita más técnicos, más que profesionales para la ejecución, en conjunto, en complementaridad con los otros profesionales. Y me he encontrado con los mejores recursos, en realidad, para poder ir elaborando mejor la carrera. Y, bueno, y ahora con el tema de la acreditación mucho mayor porque por el plus que le da la acreditación a la institución, en la parte laboral, o sea, hay mucha mayor alternativa. Pero que tengamos un CFTE que sea de la Universidad de la Frontera, con el respaldo que tiene eso dentro de la comunidad de la ciudad, para nosotros nos llena de orgullo y podemos estar satisfechos de que lo que estamos haciendo está en buen camino. Y, por cierto, obviamente faltan muchas más cosas que hacer, pero estamos muy contentos por ello. Más allá de conformarse con este reconocimiento, la directiva de este Centro de Formación Técnica de la Universidad de la Frontera ya piensa en la próxima acreditación y mantener el prestigio alcanzado, todo pensado en los nuevos desafíos en materia educacional en que vive nuestro país. Y una visita inspectiva realizaron las autoridades regionales en coordinación con carabineros al Estadio Germán Becker, todo esto con motivo de supervisar las medidas de seguridad para el partido final de la Supercopa de Chile, que se jugará este miércoles a las 20 horas entre la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. 15.500 entradas están puestas a la venta y carabineros informó que se dispuso de anillos operativos de seguridad, lo cual limitará el ingreso vehicular por las avenidas y calles cercanas al Germán Becker, vale decir, Pablo Neruda, Uruguay, Paula Jaraquemada y Olimpia, donde existirán filtros y controles. Tenemos declaraciones sobre estas medidas. Escuchemos. El aforo es de 15.500 personas, por ende van a haber 155 guardias, que es lo que contempla las disposiciones legales. Nosotros vamos a tener alrededor de 180 carabineros abocados a la seguridad antes, durante y después del partido. La idea es que este evento deportivo sea una fiesta para la comunidad y puedan disfrutar de una actividad deportiva en forma segura. Es un encuentro de la Supercopa y que esperamos que efectivamente la gente tenga un buen comportamiento, lo hemos dicho y planteado, en la medida que haya un buen comportamiento y que no tengamos daño en el estadio, nosotros vamos a continuar con la motivación de poder organizar este tipo de eventos. Hacemos un alto en Ufro Noticias y ya estamos con más informaciones. Espérenos. Bueno, para todos sus amigos. A él nunca le ha faltado nada. Señora, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? Una buena comunicación es clave. Y la mejor prevención es conversar de verdad. Formación integral de profesionales de la salud para trabajar en el área comunicativa oral de las personas con patologías de la audición, lenguaje, habla, voz y deglución. Es lo que se vive día a día en la carrera de Fonoaudiología. Acreditada por cuatro años hasta el año 2017 y con más de 150 titulados que se desempeñan exitosamente en el mundo laboral, la carrera de Fonoaudiología de la Ufro sigue creciendo y es referente en el sur del país. Los mejores están aquí. Universidad de la Frontera. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. Con el fin de otorgar una mejor atención a los pacientes que llegan hasta el Hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco, un nuevo escáner de última tecnología fue presentado este martes. Equipo que busca entregar mayor rapidez y eficacia en la toma de exámenes asociados a neurología, radiología y cardiología. El informe completo de esta importante noticia en el siguiente reporte. Desde este martes, el Hospital Hernán Enrique Saravena cuenta con este escáner, el que corresponde a un equipo de tomografía computada multicorte de 80 canales, con tecnología de última generación que permitirá la realización de mejores exámenes asociados a neurología, radiología y cardiología, siendo esta última una novedad, ya que antes no se podían realizar estudios a las arterias del corazón. Este escáner, como es de 80 canales, ustedes comprenderán que los vasos arteriales se mueven el flujo adentro. Y como es tan rápida la vuelta que da, vamos a poder tener mejores exámenes en cuanto a estudios angiográficos. Por eso es que también a los cardiólogos les gusta este escáner, porque se pueden hacer estudios de coronaria, de las arterias coronarias, que antes en el otro escáner no se podían hacer. Este nuevo escáner permitirá una mejor resolución y que los tiempos de toma de exámenes sean menores, por lo que la atención de pacientes también se verá mejorada, favoreciendo de esta forma la disminución de las largas listas de espera que posee este recinto asistencial. El escáner antiguo ha tenido un tiempo de vida que ya estaba cumplido y ya estaba presentando fallas. O sea, cada dos o tres meses, digamos, el equipo quedaba sin funcionar. Y la idea nuestra es justamente tratar de remodernizarlo, ¿no es cierto?, y dejarlo en condiciones de trabajar con dos escáneres. Ahí claramente, digamos, sí vamos a poder disminuir tiempos de espera reales. El hospital regional es el más grande del sur del Bio Bio y posee una mayor complejidad. Por lo mismo, la adquisición de este nuevo equipo permitirá cortar los tiempos y entregar durante las 24 horas del día este servicio de salud. Se llegó en un momento en que las urgencias exponencialmente crecieron en los últimos cinco años y, por tanto, se quiso adquirir este equipo. Así que, bueno, hoy día tenemos un equipo de primera de punta. Es el más moderno que hay en el sur de Chile. No hay ningún lugar hoy día en la Araucanía que tenga un equipo como este y estamos muy contentos de que esté en este hospital. El escáner cuenta con una inversión de más de 450 millones de pesos, el cual mantendrá una producción anual que bordea los 33.000 exámenes de diagnóstico. Nuevo equipo que tiene como fin mejorar la accesibilidad de la red pública de salud y entregar atención de calidad a los miles de pacientes que llegan hasta este recinto asistencial. En 1992, atendiendo las necesidades de la comunidad de ese entonces, un grupo de profesionales dio vida a la carrera de odontología en la Universidad de la Frontera. 23 años han pasado y tras varias emigraciones de egresados, la Casa de Estudios celebró el Día de la Odontología. En la ceremonia oficial desarrollada en el Aula Magna de la UFRO, fueron varios los homenajeados por su aporte en la fundación y desarrollo de la carrera y la facultad. Varios que ya han dejado la universidad, pero que no fueron olvidados al conmemorarse su día y su aporte para hacer de la Facultad de Odontología de la UFRO una de las más reconocidas a nivel nacional. Escuchemos declaraciones al respecto. Supimos todos los que participaban en la fundación de esta carrera darnos cuenta del momento que se vivía y que era justo cuando tenía que hacerse lo que hicimos. Fundamentalmente viendo la necesidad poblacional en relación a la odontología, ¿no? La necesidad que existía en toda la gente y la escasez que había de profesionales al respecto, ¿no? El Día de la Odontología en sí mismo lleva consigo el reconocimiento a muchas disciplinas y áreas de la odontología, ya sea en el quehacer universitario, en el quehacer propio de la profesión. Y aprovechamos en esta oportunidad de siempre hacer reconocimiento a la gente que ha aportado a la odontología, y en las últimas horas se lanzó la campaña solidaria La Caravana de la Fraternidad de la Araucanía Brasa al Norte, la que busca recolectar alimentos no perecibles, agua, cloro y otros elementos para ir en ayuda de quienes lo perdieron todo en el terremoto del pasado 16 de septiembre. Tras el terremoto de 8,4 grados que sacudió Coquimbo y al norte del país, autoridades regionales junto a los sectores público y privado lanzaron la campaña solidaria La Caravana de la Fraternidad. Araucanía Brasa al Norte, la que espera recopilar una gran cantidad de alimentos no perecibles para ir en ayuda de quienes lo perdieron todo en esta última catástrofe natural. Los alimentos son alimentos no perecibles, no ropa, no ropa, no ropa, lo digo tres veces para que lo escuche la gente, alimentos no perecibles, guantes de goma y los guantes de construcción, agua, cloro y elementos de la construcción. Hoy día estaba la Corma y estaba también la Cámara Chilena de Construcción. La cuenta corriente va a ser la cuenta Caritas, para que no dupliquemos esfuerzo va a ser la cuenta Caritas y ahí va a llegar la plata porque también vamos a requerir mandar a alguna gente para la región de Coquimbo. En la oportunidad, el obispo de Temuco destacó la iniciativa, tomando en cuenta que la región más pobre del país también está dando y entregando a quienes lo necesitan. También me parece importante que no deja de ser hermoso y es muy evangélico que en realidad que de nuestra propia pobreza, porque nuestra región es bastante más pobre que la región que vamos a ayudar de acuerdo a estadísticas y cosas, pero sin embargo de nuestra pobreza somos capaces igual de dar. Los municipios contarán con sus centros de acopio comunales, a los que se suman en Temuco, la Cruz Roja, Techo Chile y el Gimnasio Olímpico de la Universidad de la Frontera. Queremos demostrar algo distinto en la novena región y eso es algo distinto, es querer ayudar a los hermanos que sufrieron el terremoto. Por tanto, lo hemos organizado y hoy día es una gran reunión donde hemos convocado a todas las instituciones que hoy día pueden aportar. Nosotros como municipio y como ANRA vamos a coordinar y ayudar para que todos los municipios tengan la información que ustedes están requiriendo para poder hacer una tremenda campaña que vaya con un mensaje positivo, de optimismo, donde la araucanía en definitiva muestra una cara distinta, una cara de unidad y una cara también de solidaridad con la gente del norte. La recolección de alimentos se realizará hasta el próximo 9 de octubre para posteriormente ser trasladados por el gremio de camioneros hasta Coquimbo, entregando así todas las ayudas a quienes lo perdieron todo debido al maremoto y terremoto que estremeció el pasado 16 de septiembre al norte del país. Y ponga atención si a ustedes les gustan las pastas o los postres porque este 29 de septiembre se inauguró en Temuco un nuevo restaurante con la tradición italiana como sello principal. Un emprendimiento familiar que conocemos de inmediato. Partieron hace solo unos días, pero la tradición de la cocina italiana la llevan en la sangre. Eligieron este 29 de septiembre para inaugurar su local en Temuco, pero su objetivo principal era realizar un sueño. La idea que siempre tuvimos en mente es poder tener una picada gourmet de pastas y pizzas para todo el mundo. O sea, cocinar con alta calidad a un precio bajo, un precio bajo, donde toda la gente pueda ver cómo se preparan las cosas. Y nace esta idea hace más de un año y medio. La fecha de partida no fue casualidad, ya que la tradición italiana desde hace siglos da cuenta que los días 29 de cada mes el plato estrella será el gnocchi, pero con la particularidad de dejar un billete debajo del plato. Porque trae suerte. Trae suerte. Comer ñoqui trae suerte. Claro. Estoy preparando el ñoqui, pero ya está hecho. Este ñoqui se hizo con la papa, con la cáscara ya, no se pela, sino que se hizo con la cáscara de la papa. Y después se le coloca harina, un poco de yema de huevo y se prepara la masa. Se le pone la sal, un poco de aceite de oliva y se prepara la masa, como cuando uno hace el pan, así, y después se estira. Bueno, ya no tengo el proceso de cómo lo estaba estirando, pero después se va cortando con esto y se espolvorea con harina y se va haciendo el proceso que es este, que le da la forma al ñoqui, que le da la figurita y todo. Aquí tenemos un ñoqui artesanal, ¿cierto?, donde le hemos dado una cocción muy rápida, ya que son solo dos o tres minutos, luego de eso le hemos puesto un alioliva con un poquito de sal, de pimienta y un camarón salteado. La idea es no, digamos, condimentarlo mucho ni demasiado, ni no contaminar para poder sentir el sabor de la papa y el camarón. Esa es la idea, ¿cierto? Pero las ganas y el saber hacer no eran suficientes. Necesitaban un empujón y ese fue el que consiguieron gracias al capital semilla de emprendimiento que entrega Cercotec. El caso de este proyecto fue un proyecto de 3 millones de pesos, donde el servicio de cooperación técnica aporta con 2 millones, ellos con un millón, ¿cierto?, y lograron adquirir particularmente hornos y otros enseres que requerían para la implementación de la cocina. Diferentes tipos de pizzas, fettuccini, ñoqui, ravioles, lasaña y postres son parte de la oferta de este local, que se ubica en Pueblo Nuevo. Las pizzas gourmet nuestras tienen valores de 5.000, 6.000, hasta 9.000 o 10.000 pesos. Entiendo que quizás en otros lugares parten de 10.000 para arriba o 12.000. Esta es la esencia nuestra. La esencia es tener una pizza italiana, una pizza artesanal hecha en el momento, al más bajo costo que nosotros podamos tener. Porque nosotros preparamos de verdad con corazón la comida que hacemos, la hacemos con mucho gusto y con mucho amor. Negocio familiar y una rica tradición que se puede mantener en Temuco solo si usted se anima, le aseguramos que no se arrepentirá. A partir de ahora, más de 20 niños y niñas de la comunidad Trangol de la comuna de Victoria podrán contar con una interesante experiencia educativa gracias a la inauguración del Centro Educativo Cultural de Infancia. Se trata de nuevas salas para párvulos de este sector rural. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñenos. Son niños y niñas de entre 2 y 5 años de edad, habitantes de la comunidad rural de Trangol, la misma que por generaciones ha hecho frente a las deficiencias propias de vivir lejos de la ciudad. Por eso recibieron con alegría estas dos nuevas salas. A partir de ahora podrán ser parte de una inédita experiencia educativa gracias a la inauguración del Centro Educativo Cultural de la Infancia. En la casa no es como estar aquí aprendiendo, porque uno igual no tiene mucho tiempo como para enseñarle tanto, como lo hacen aquí en el jardín. Así que para mí es bonito y entretenido que él venga porque así aprende. Estoy feliz, he cumplido los sueños. Un objetivo que yo miré es cuando tomé el cargo como presidente de la comunidad y la confianza que tuve yo y la confianza que tiene mi comunidad de Asamblea. Tiene que ver con abrir mayores y mejores espacios para los niños y las niñas de Trangol, de Victoria y de toda nuestra patria en el sueño y en el ánimo de hacer que la educación sea un derecho para todos ellos. Iniciativa de la Junji que permitirá a preescolares de esta zona rural acceder a educación de calidad. Algo digno para nuestras comunidades Mapuche. Hablamos mucho de las comunidades pero tenemos que darle dignidad. Y hoy día estamos cumpliendo eso dándole dignidad a las comunidades de Trangol. Esto es una alianza donde hay muchos actores que están involucrados en este importante momento. Primero la comunidad, sus dirigentes, su machi, su lonco, el director de la escuela. Ellos tenían un sueño de poder tener asegurado el transporte escolar para sus niños y de tener también un espacio educativo para los más pequeños. Los recursos incluyen la entrega de este vehículo último modelo para el traslado de los alumnos. Un beneficio que le sumarán a los 14 Centros Educativos Culturales de la Infancia y otros dos nuevos CESI en el Centro Entre Ríos de Nueva Imperial y Chucauco de Freire y que abrirán sus puertas a los menores en el mes de octubre. Un llamado a postular a la beca Semillero Rural realizaron las Ceremis de Agricultura y Educación. La convocatoria es a jóvenes que cursan sus estudios en establecimientos educacionales técnico-profesionales con mención agropecuaria. Los estudiantes que postulen a la beca Semillero Rural podrán viajar a Nueva Zelanda donde realizarán un curso de inglés, se capacitarán en estudios técnicos para obtener la certificación del programa y luego realizarán una práctica laboral en la especialidad. Los requisitos son que los estudiantes estén cursando cuarto año medio durante este 2015 y que al momento de iniciar el viaje tengan 18 años cumplidos. Además, deben tener un buen rendimiento académico y dominio del idioma inglés. que financia una pasantía de seis meses en Nueva Zelanda, que es un país líder en materia agropecuaria, fruticultura, lechería y desarrollo tecnológico en materia agropecuaria. Se le financia el pasaje, la estadía completa a todos estos jóvenes que vayan a postular. Hay un grupo de 30 a nivel nacional. La captura de esta tecnología le permite a ellos replicar, ya sea en sus propios predios, de sus familiares o en las comunidades donde ellos pertenecen, esta tecnología de alto nivel y que la necesitamos en la Araucanía. Hasta la fecha ya han vivido la experiencia 86 escolares a lo largo del país y este año existen 13 cupos para el programa de producción de fruta y 17 para el de producción lechera. Oportunidad única de este país de Oceanía, que belleza tiene de sobre y mezclado con el sector agropecuario, será una realidad que los afortunados estudiantes adquirirán en su estadía. Las postulaciones están abiertas hasta el próximo 4 de octubre. Muy bien, hasta aquí las informaciones. Gracias por estar cada día con nosotros. Nos reencontramos en cualquier momento. Que tengan una muy buena jornada. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó UFRO Noticias.